¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Cante! ¡Saca el remate! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Impresionante definición! ¡Un golazo imposible para olvidar! Verdaderamente increíble. ¡Ya tienen una ventaja de dos goles! ¡Enorme gol! ¡Con un pase de tango incluido! ¡Gameta enfrentó al arquero y hay un golazo! El movimiento para sacarse de encima del marcador fue letal. Estuvo rápido de piernas y rápido de la cabeza. ¡Golazo!